¡Sorpresa! Miriam, ¿quieres casarte conmigo? Pero, ¿de dónde sacaste ese anillo? ¿Del mercado? Es de mi abuelita ¿En verdad crees que yo me voy a fijar en ti? Jamás A mí no me gustan los pobretones como tú Y mira todo esto, ridículo Y tú Gabriela, ¿cómo es posible que te prestes para estas cosas? Pero, ¿qué les pasa? Es más, ¿sabes qué? Quédate con este y no me vuelvas a buscar ¡Adiós! ¡Miriam! ¡Miriam, espera! Disculpa mi amiga Ella no sabe valorar todo el cariño que le das Me siento muy mal No pensé que iba a reaccionar de esa forma Me ha decepcionado por completo Ahora me doy cuenta que solamente le interesa el dinero Sí, tienes razón Este sí es un hombre para mí Pues eso ya está planteando el directorio 80% de rentabilidad Nos vemos más tarde Hola Lucas, ¿qué tal? Miriam Me gusto verte Pero qué hermosa que estás Te encanta tu carro ¿Será que me puedes llevar a mi casa? Y si nos vamos a otro lado Solitos tú y yo Contigo donde sea Vamos Miriam Miriam ¡Qué gusto verte! ¿Cómo te ha ido? Excelente Conocí a un hombre encantador Con muchísimo dinero Y me da todo lo mismo que yo quiero ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo terminé de estudiar Ahora estoy trabajando como asistente de Julián ¿Te acuerdas de Julián? ¿El que andaba como perrito detrás mío? Ay, pero ese era un mediocre No digas eso Es más, ahora lo estoy esperando Porque justo en este momento Está cerrando un negocio muy importante Ay, por favor Ese nunca va a lograr nada en la vida ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Firmamos el contrato! ¡Esto hay que celebrarlo! Julián, aquí está Miriam ¿Te acuerdas de ella? Ay, por favor ¿Cómo no se va a acordar de mí Si hasta me propuso matrimonio? Un gusto, Miriam Ay, Julián Veo que sigue soñando con ser exitoso Ay, por favor Acepta tu realidad Tú nunca en la vida vas a poder lograr nada La gente como tú No progresa Ay, Miriam Y tú sigues siendo la misma persona Pero bueno Tú y yo tenemos que celebrarlo ¿Nos disculpas? Ay, amor Amor Qué bueno que ya llegaste Ya estoy lista Amor Por favor, siéntate un ratito ¿Sí? Tenemos algo importante que hablar ¿Qué pasó? Vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida ¿Sí? No más viajes No más joyas Nada de lujos Lastimosamente perdí el trabajo Me despidieron ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué te despidieron? Se dieron cuenta de que estaba utilizando dinero en la empresa en gastos personales Mi jefe me despidió y me están pidiendo que devolvamos todo ¿Y tú qué crees? ¿Que yo voy a trabajar? Estás equivocado Tú sabes muy bien que a mí me gusta que me regalen joyas Que me mantengas Y que me lleves de viaje Tú lo resuelves Pero, mi amor Yo te he dado todo Por favor, entiéndeme No, ¿sabes qué? Es más Si no me vas a dar todo eso Te me largas ¡Lárgate! No, lárgate Pero, amor Pero, por favor Tienes que, por favor, entiéndeme Es que tienes que entenderme Por favor Se supone que me quiere Voy a ir a la cárcel Por favor Tengo una idea Vengo a buscar a Julián Miriam Déjame ver si te puedo atender ¿Qué? ¿Tan ocupado está? Claro Es el dueño de la empresa ¿El dueño? Se nota que ahora Julián tiene dinero Dice que pases Ok Miriam Siéntate, por favor No, no me voy a sentar Sabes que he venido a verte a ti Y la verdad Es que te tengo Una sorpresa Todo esto puede ser tuyo Yo sé que tú Y yo sé que tú Has estado enamorado de mí Miriam Creo que te estás equivocando Por favor Ponte el vestido Además, recuerda Que estamos en mi oficina Julián, por favor Además, recuerda Que hace muchos años Tú me rechazaste ¿Por qué me rechazaste? Porque ¿Cómo me veía? Porque era pobre Julián Todo esto puede ser tuyo Ahora Julián Ay, disculpe Creo que entré en un buen momento No, no, no Tú no interrumpes para nada Aquí la única equivocada es ella Además, ya le dije Que no significa nada para mí Sin embargo Tú vales mucho Tú me acompañaste En mis peores momentos En mis logros En mis errores Cuando tenía Y cuando no tenía dinero Por eso quiero decirte Que te amo ¿Qué? ¿Pero cómo puedes preferir Este significante Y no a mí? Siempre la voy a preferir a ella Además, quiero que te retire De mi oficina No lo puedo creer Tranquilo Julián Ella siempre ha sido así Pero quería decirte Que yo también te amo Aleja de tu vida A las personas Que te buscan Por lo que tienes Y sé leal Y agradecido Con quienes te apoyaron En todo momento Porque son ellas Las que merecen disfrutar De todos tus éxitos De todos tus éxitos Y agradecido De todos tus éxitos Gracias por ver el video.